Vista Alegre Abre la puerta vaquero que comienza el coleadero Échame un toronadino que quiero raspar el cuero Abre la puerta vaquero que comienza el coleadero Échame un toronadino que quiero raspar el cuero Cuero, pita, pita y cuero Se me hace que si a mi mal no me tumba ni el sombrero Cuero, pita, pita y cuero Se me hace que si a mi mal no me tumba ni el sombrero Por ahí viene un chiarro, viene bien montado Es de Vista Alegre, téngale cuidado Por ahí viene un chiarro, viene bien montado Es de Vista Alegre, téngale cuidado Ay que si, que no y que si Que Vista Alegre es puro folklore Ay que si, que no y que si Que Vista Alegre es puro folklore La Vista Alegre es puro folklore Alegre es puro folklore ¡Gracias! 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 ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su fe es su primo! ¡Gracias! Ya comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas enteñando bajo el sol. Cuando se dan a los caños temblorosos de coraje, no hay ninguno que se rape para darse un agarrón. Con las plumas relucientes aventando pijotazos, quieren hacerse pedazos, pues no hay ganas de pelear. El hecho que cae el giro por el suelo ensangrentado, ha ganado el colorado que se pone ya a cantar. ¡Gracias! ¡Viva Aguascalientes! ¡Que hace el alma gritar! ¡Gracias! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su fe es su primo! ¡Gracias!